Con sabor a mermelada ¿No que no? ¿Qué manera de perderme? Buscaste miles de pretextos Por cualquier cosa discutías Aunque fueran tonterías Yo moría por besarte Yo pensé que no podría Aunque olvidarte no ha sido fácil Tampoco me es imposible Yo pensé que moriría Tú me hiciste invencible Tú vas a llorar en él Y vendrás a buscarme Y tú vas a extrañarme Cuando tu cuerpo tenga frío Y no tengas que lo abrigue Cuando te echen al oído Comprenderás lo que he sufrido Cuando tus labios todos besen Y se mueran por falta de amor Vendrás corriendo a mis brazos Buscando mi calor Cuando mis ojos todos miren Con ese amor tan puro Cuando mis lágrimas se rieguen Esparciéndose en el mundo Cuando la soledad me vuelva Y sepa que me haces falta Juro que no he de buscarte Porque yo Ya no pienso en ti Pensarás en mí Aunque muera de dolor Sonora Sonora Mermelada Y lo que no Tú vas a llorarme Y vendrás a buscarme Y tú vas a extrañarme Cuando tu cuerpo tenga frío Y no tengas que lo abrigue Cuando te echen al oído Comprenderás lo que he sufrido Cuando tus labios todos besen Y se muera por falta de amor Vendrás corriendo a mis brazos Buscando mi calor Cuando mis ojos todos miren Con ese amor tan puro Cuando mis lágrimas se rieguen Esparciéndose en el mundo Cuando la soledad me vuelva Y sienta que me haces falta Juro que no he de buscarte Porque yo Ya no pienso en ti Pensarás en mí Aunque muera de dolor